Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su canal, Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la afilación divina. Su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Hermanos y hermanas, queremos hacerles una invitación muy especial. Aquí tengo una pequeña promo de Televide. Meeting de Vida. Meeting de Vida. Conferencias de crecimiento familiar. Conferencias. Es decir, muchas. Tendremos cuatro conferencias. Un servidor estará con ustedes, Ernesto Jiménez, Emma Fernández y este hermano nuestro tan conocido, Salvador Gómez. El precio, más que precio, una donación. Saben ustedes que necesitamos colaborar con Televide. La donación, mil quinientos pesos. Aunque pueda dos mil, que de dos mil. Y aquellos que viven, por ejemplo, en el interior o en el exterior, pues, no podrán asistir, pero pueden hacer su donación, hermanos y hermanas, a Televide. El lugar, escenario de la Galería 360. La hora de la tarde a siete de la noche. Y el día, el próximo sábado, hermanos y hermanas, el próximo sábado, veintisiete de abril. Hoy sábado, estamos a veinte. Eso lo estamos anunciando hoy. El próximo sábado queremos vernos allí, hermanos y hermanas, en este meeting de vida. Un encuentro de vida, con Televide, el canal católico de la familia. Conferencias de crecimiento familiar. Necesitamos, hermanos y hermanas, insistir en una insistencia, otra insistencia, la familia, hermanos y hermanas. Hacer de cada familia una reproducción de la familia de Nazaret. La familia de Nazaret, Jesús, José y María, valores, Dios, la iglesia, la familia, el valor de la familia, la responsabilidad, el estudio, la cultura del trabajo. La cultura del trabajo, la honestidad, la lealtad, la amabilidad, la familia. Los esperamos, hermanos y hermanas, el próximo sábado, veintisiete, donde en el escenario de la Galería 360, hora dos de la tarde, hermanos y hermanas. Y estaremos allí compartiendo con usted el precio, mil quinientos pesos, la donación, mil quinientos pesos. Si puede dar más, más. Vayan, por favor, ayúdennos, que necesitamos, hermanos y hermanas, que nuestro canal católico tenga una finanza sana. Una finanza sana, hermanos y hermanas. Bien, hoy concluimos, hermanos y hermanas. Faltarán algunos versículos, pero... El capítulo seis es una joya, hay que leerlo, ¿verdad?, de San Juan. Y me encanta al final esta confesión de fe de Pedro. Pero, ustedes saben que hubo una crisis con este discurso. Los judíos, oye, no somos antropófagos, no comemos gentes. ¿Cómo tú vienes a decirnos a nosotros que no come mi carne y bebe mi sangre? Esto es importante, nuevamente, hermanos y hermanas, los judíos. Perdón, en nuestros hermanos evangélicos. O sea, los judíos entendieron bien a Jesús. ¿Cómo tú no vas a dar a comer tu carne, tu cuerpo y tu sangre? Y lo abandonan. Ellos sabían, ellos entendieron bien que Jesús no estaba hablando de un símbolo. Y no aparece la palabra símbolo por ninguna parte. Es importante, hermanos y hermanas, o sea, los judíos que celebran la Pascua. Se celebran la Pascua y saben que allí se comen a un cordero. El cordero no es un símbolo, no es un símbolo, no es un plástico. Es un animal. Se lo comen. Y la Pascua judía, hermanos y hermanas, dio un salto cualitativo en la Pascua cristiana, donde el cordero es el hijo de Dios. Entonces, los judíos entienden bien. Dicen, no, es un símbolo. Bueno, bueno, este hombre está hablando metafóricamente. No hay problema, pero lo abandonan. Duro este lenguaje. ¿Quién se va a comer? Pero, oye, pásate. Este hombre está loco. Este hombre está loco. Y lo abandonaron. Vienen ahora los evangélicos que el pan es un... Que Dios no está ahí. Es un símbolo. No. Pero lo que quiero destacar, hermanos y hermanas, es la confesión de fe de Pedro, que me encanta. Cuando los demás se van, Jesús también desafía a sus apóstoles. Y ustedes quieren irse. También ustedes quieren dejarme sol. Y Pedro toma la palabra. Y dice el gran Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. ¡Qué belleza! Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¡Qué belleza! Gran Pedro, aquel que negó a Jesús y que se dejó de teintar por el diablo aquí lo vemos con esta hermosísima confesión de fe. Señor, Jesús, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir, Jesús? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y nosotros creemos, y no solamente creemos, sino que sabemos que tú eres el santo de Dios. A mí me encanta Pedro, hermanos y hermanas, porque Pedro nos sorprende con estos actos. Y también nos sorprende con las caídas. Nos sorprende con este acto de fe. Y también nos sorprende con otro acto de fe. Y ustedes, ¿quién dice? Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Pero también nos sorprende cuando después se deja atentar por el diablo. Y no quiere aceptar la pasión salvadora de Jesús. Y cuando el miedo y el temor humano hace que lo niegue tres veces. Pero Pedro termina en un estado de santidad. Y después que lo niega tres veces, Jesús lo confirma. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis goleros. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y yo digo, hermanos y hermanas, que cuando Jesús interroga a Pedro, no es fundamentalmente para perdonar su triple negación. Claro, recuerda a Pedro, por supuesto. Pero para mí, la intención fundamental cuando Jesús interroga a Pedro, no es recordarle su triple negación. Ni perdonársela, porque ya Jesús se la perdonó cuando lo miró, según Lucas. Jesús lo que quiere es que él confiese públicamente que lo que él quiere de Pedro y de los demás es su corazón. Lleno de amor. Eso es. Simón dijo, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Es lo que Jesús exige sobre todos los pastores, del Papa, de los obispos y de cada discípulo. Su corazón lleno de amor. Qué bellísimo, hermanos y hermanas. Bien, confesemos con Pedro a Jesús. Tenemos tantísima tentación, hermanos y hermanas. No tientan el diablo, no tientan las mujeres a los hombres. Las mujeres también se sienten tentadas por los hombres. Tenemos tantísima tentación, el dinero, el poder, la fama. Pensamos todo eso, hermanos y hermanas. Tentaciones inclusive en la fe. Pero quedémonos con esta confesión de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué puede darme el mundo? ¿Qué puede darme la carne? ¿Qué puede darme el pecado? ¿Qué puede darme el dinero? ¿Qué puede darme el poder político? ¿Qué puede darme el poder económico? ¿Qué puede darme el poder científico? ¿Qué puede darme el poder militar? ¿Qué puede darme el poder de la fama? Todo eso es efímero. Todo eso desaparece. Hoy es y mañana deja de ser. Yo me quedo contigo. Porque tú eres siempre el mismo. Ayer, hoy y siempre. Quedémonos, hermanos y hermanas, con Jesús. Él no es efímero. Él no es perecedero. Él no es perecedero. Él no es perecedero. Él es el eterno. La verdad, la luz, la paz. Señor, te decimos con Pedro. ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde nos vamos fuera de ti? Amado Jesús, en ti está el amor, en ti está la paz, la alegría, la sabiduría, el conocimiento, la belleza, la plenitud. Señor, nos quedamos contigo, amado Jesús. Adoremosle. Señor, señor. Amado Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.